Mi nombre es Iván Castaño y actualmente estoy encargado de la dirección de transformación digital, desde donde para el año 2018 tenemos grandes retos. El primero de ellos es construir una política de transformación digital, para lo cual estamos revisando cuáles son los sectores estratégicos en donde las TIC pueden aportar a generar mayor valor y aumentar la productividad. Adicionalmente, seguiremos apoyando a los centros de excelencia de apropiación, a BIOS y a Renata, que son grandes instrumentos para la generación de desarrollo, investigación e innovación en el sector TIC. Adicionalmente, continuaremos apoyando el comercio electrónico, ya no solamente en la MIPIME, sino en todo el aparato productivo colombiano. Finalmente, queremos invitarlos a que mediante el uso de la tecnología, la información y las comunicaciones, busquemos cómo podemos hacer crecer la economía colombiana. En este 2018, queremos consolidar nuestra política pública de vigilancia preventiva, Preventic, la cual busca la mejor prestación de servicio en nuestros tres sectores, postal, radio y telecomunicaciones. Este trabajo lo haremos de la mano con nuestros vigilados, tratando de enfocarnos en la autorregulación y evitando la imposición de sanciones. Iremos a todos los rincones del país con un equipo del Ministerio para capacitar a nuestros prestadores y para facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones. El Ministerio es pionero en esta nueva forma de vigilar y controlar la prestación de servicios, dejando atrás el sistema tradicional sancionatorio y enfocándonos en la autorregulación y en la prevención. Por eso, nuestra tarea este año será más prevención, menos sanciones, mejor prestación de servicio para todos los colombianos. En 2018 se consolida la nueva estrategia de apropiación TIC para la economía digital, para tener ciudadanos que sean competentes en esta nueva economía. Con ello, tendremos más de 2.300.000 ciudadanos digitales y todos los colombianos podrán seguir capacitándonos a través de nuestras distintas plataformas de ciudadanía digital. De igual forma, completaremos más de 120.000 teletrabajadores en Colombia, contando así con 500 empresas mínimo que están en la vanguardia de las habilidades digitales para el trabajo. De igual manera, seguiremos con inclusión a través de programas como Centro de Relevo, Convertic, Cine para Todos, para que todos los colombianos puedan seguir accediendo a estos contenidos y accediendo a la tecnología con fines productivos y con fines de economía digital. De igual manera, la cultura digital se consolida en esta nueva fase y en esta nueva generación de ciudadanos digitales con programas como Revolución, que seguirá adelante en los colegios, programas como En Ti Confío y, sobre todo, bajemos el tono de nuestra campaña, que tendrá su versión 2.0 en este 2018.